Hoy, en Imagen de Trabajo, estuvimos con Pablo Estorino, secretario de Cultura del Satside, quien nos contó el conflicto en la empresa Polka. Charlamos con Sergio Weinman, vicepresidente de Argentores. Leonardo Napoli y Mincía Despeña nos cuentan la experiencia de Urbana TV. Y Arturo Bonin nos habla sobre la obra Un Instante Sin Dios, Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Abigail Lasalle. Hoy a la medianoche, por C5N, la realidad. ¡Gracias!